Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De mi vida y mi corazón, la cantidad de actividades que tienes Capricornio. Yo no sé Capricornio, a veces estás como insatisfecho. Tienes tantas cosas que hacer, pero como que no terminas de realizar ninguna. Veo a la totalidad, el tiempo, el mantenerte a plenitud, tu estado de ánimo. Mira, todo lo que empieces en este momento tienes que culminarlo, por favor. Sí, 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 no es que tú vas a hacer las cosas que a mitad y a media, que empezaste con el deporte y no lo terminaste, que empezaste una buena dieta y que todavía no has concretado la parte de pareja. Bueno, eso sigue pasando contigo, con tu signo, ¿no? Siempre vas a vivir a lo largo de la historia de tu vida las cuestiones emocionales, las cuestiones determinantes. Veo que vas a estar alcanzando una nueva etapa. Veo seguridad y que estás como sacrificándote en este momento. Mira, tú eres lo inesperado del Zodíaco, tú eres lo inesperado. Cuando menos pienses sales con una jugada. Y eres como la columna vertebral. Entonces estás pensando en ascender, estás empezando a encender muchísimas cosas que estaban apagadas. Enciendes otra vez la llama como la que tenemos aquí en el día de hoy, ¿verdad? Enciendes la llama de pasión, de amor, de sentimiento, pero tristeza también ahí en el fondo de ti. Yo no sé qué es lo que te falta o qué quieres ocupar. Hay como un espacio vacío, hay como una casa vacía. O sea, amor será, este es el año de empezar a llenarla de amor. Este es el año de que entren cosas nuevas a tu vida. Y bueno, estás a la expectativa, Capricorno. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día que tienes que aprender a vivir para ti. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.